Y con la banderita cubana ahí queda bien nice Estamos yendo a lo del Parque Central En el centro de Cuba Vamos a usar el internet, si Dios nos permite Sabes, esto es Cuba, no es perfecto Pero nos gusta, nos lloramos y nos rimos Nos encanta, nos encanta Aquí estamos, el Familión Te doy la vuelta, te doy la vuelta No, dejame ir Aquí nos van a dejar en la esquina de Praga y Neptuno Una esquina famosa Esto es una esquina súper famosa En el Parque Central Nos va a tener que pasar ya Y aquí, aquí, a ver, lo que tú quieras Aquí, a Praga y Neptuno Y va una chiquita